Cerramos esta semana en este nuevo horario con realmente una triste noticia que se acumula a las cifras de asesinados violentos en el país. Y obviamente parecería que esto se vuelve cotidiano, regular y debería de simplemente alertarnos y ofendernos como ciudadanía el que no podamos resolver y el que nuestro Estado no pueda resolver los problemas de seguridad de un cantón que grita por su inseguridad en el que matan autoridades pero en el que matan también personas inocentes menores de edad en el cual está totalmente consumido por los secuestros, por las extorsiones. Durán se ha vuelto tierra de narcos, tierra de mafias, tierra de sicarios. Es un pedazo del Ecuador incontrolable para nuestras autoridades. Y como lo decía hace un momento, esto no es solamente un problema del municipio de Durán. Municipio que no controla la policía porque es responsabilidad del Estado. Municipio que no controla las Fuerzas Armadas, obviamente, porque es responsabilidad del gobierno central, hipotestad y facultad del gobierno central. Que el COTAT establece relaciones de seguridad entre el municipio y el gobierno central, por supuesto, tienen que trabajar de las manos. Pero el que tiene los recursos tecnológicos, humanos, el que tiene a los brazos armados, policía, Fuerzas Armadas, es el gobierno central. El señor Zapata ha demostrado una incapacidad absoluta para darle seguridad al país. Que se ve manifiesta en los crímenes de Intriago, de Villavicencio y ahora del concejal de Durán. Presidente Lazo, tiene que decidirse. Tiene que atender el mayor problema que tiene este país. Y es la inseguridad. Le quedan menos de cuatro meses para irse. No puede dejar un país bañado en sangre. No puede dejar un país de impunidad. La historia lo recordará por estos últimos actos que puede usted ejecutar. Cumpla con el mandato popular. Pero cumpla con su conciencia y cumpla con su compromiso con el país. Esto no es normal. Y no debe de regularizarse en nuestras vidas. El que asesinen a concejales, a candidatos, a alcaldes. El país nuevamente cierra una semana en luto. Mientras nuestras autoridades callan y se permanecen en silencio. Vamos a hacer una cobertura especial de este asesinato. Y de lo que está sucediendo en Durán. Pero Chonillo no lo va a poder arreglar solo. Eso es claro. Ojalá el gobernador Tabaki tenga algún tipo de decisión. Algún tipo de actitud frente a este hecho. Que no sea simplemente gobernador para ir de coctel en coctel.